Estos, el mito que hay es que cuando te lo pones, cualquiera de los dos, ya sea diú de cobre o diú mirena, tiene unos hilos acá abajo, ¿no? Igual no sé si se alcanzan. La parte de acá tienen unos hilitos. Entonces de pronto los hombres dicen que esos hilos le rozan el pene, ¿no? Si es que no, mi novia tiene el diú y me rosa y lo siento y quiero que se lo quite. Mito. Imaginación. Hombres, son mexicanos, su pene no alcanza los hilos. No los alcanza en la vida. Los italianos, digo, quizás llegarían. De verdad. Los mexicanos, no. Los mexicanos, no. No hay forma. Uno en un millón. No hay, o sea, no. No. Además de que cuando se, cuando te lo colocan, la médica o médico lo recorta. Ah, ok. O sea, no queda todo el hilo. O sea, se recorta la mitad dependiendo y ya solo... ¿Es para extraerlo? Ajá. Se deja como un poco el hilo larguito para las revisiones, ¿no? Cuando tú vas a tu revisión, ya por ahí vemos los hilos, todo está perfecto, listo. Y también para la hora de retirarlo. Entonces, sí te dejan un poquito de hilos, pero no te dejan todos tan largos y no, el pene no los va a sentir nunca en la vida. Cuando les digan, ay, se sienten, les están mintiendo. No les crean. No es verdad. Sueñas mexicanos. Ajá. Entonces, ese es uno de los mitos. Ajá. Que se sienten y que entonces ya no lo uses porque me lastima y sabe cuánto, ¿no? Y me sangra y todo lo que se inventan. Ok. Entonces, pues no. Un mito derrumbado, no pasa nada. Ajá. Y la otra que existe también de los DIU es que el bebé nace con el DIU pegado así, clavado como una cruz en la cabeza, ¿no? Entonces, tampoco. También es un mito. O sea, sí puede ocurrir un embarazo con un DIU porque ningún método es 100% efectivo, pero pues el DIU, o sea, sale ahí con la placenta y listo. Pero no se le clava ni se le incrusta al bebé, ni lo va a tener aquí como la cruz, ni lo saca así en la mano. No, mentira. Tampoco. O sea, sale cuando sale la placenta y ahí saldrá el DIU, listo. O sea, pero también es un mito eso de que el bebé salió con el DIU en la mano. No. O sea, no existe, no hay forma. Ok, interesante. Entonces, ese también es uno de los mitos. Y sí, dejarlo claro, sí, el DIU, aún con el DIU puede haber embarazo, sí, sí puede haber. O sea, eso sí dejarlo como bien claro, ¿no? Porque de pronto decimos, no, pero es que con el DIU nacen, sí, sí ocurre. ¿Y qué pasa en esos casos cuando se embarazó? Hubo un problema, no funcionó de acuerdo, o salió chafa el equipo, o lo rechazó la mujer. Pues hay como diferentes razones. Una, ningún método es efectivo al 100%. El que más se acerca es el DIU, Mirena, 98, 99. Es como el que más se acerca, ¿no? Y de ahí pues pueden ser como múltiples razones, ¿no? Que no se colocó correctamente, o que se colocó y que de pronto la mujer tuvo ahí problemas, o nunca se lo fue a revisar y de pronto, pues se movió, y como nunca se dio como la tarea de volver a la consulta a revisárselo, pues se movió y no supo, ¿no? Y si se mueve de lugar, pues seguramente ocurrirá un embarazo. Ah, ok. Entonces también puede pasar eso. Entiendo.